Este es el segundo procedimiento que se realiza en una zona relativamente amplia, tendiente a la determinación de lugares donde la policía tiene información que podría haber o delincuentes o bien objetos producidos de libertos ilícitos, especialmente hurtos y rapiñas. ¿Qué resultado ha obtenido hasta el momento? Hasta el momento llevamos 30 personas detenidas. Para destacar, una de ellas estaba requerida por la futura policía de Canelones. No sabemos el motivo porque esta información se recibe vía radial. Se incautó un arma de fuego, que la persona no puede demostrar su legítima procedencia. También hay gran cantidad de partes de motos que están desguasadas. Obviamente son objetos de haber sido hurtadas. Eso hay que realizar las pericias para determinar el número de chasis y de ahí empezar a identificar a sus propietarios. Y también hay procedimientos donde se incautaron drogas. Algunas personas hablaban de que hay exceso de violencia en estos procedimientos. Bueno, hasta el momento no hubo ningún problema de violencia. Si se refieren, ustedes ahora estaban filmando. A veces hay que pasar revistas a las personas. Puede ser algo no grato, pero es necesario. Es por la propia seguridad de la persona que se va a detener. Incluso hay que registrar a las personas que llevan bolsos y demás. Ahí se puede tener un arma, un objeto con el cual pueden agredir a un policía en el momento de la detención o causar algún otro problema. Gracias por ver el video.